La celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es uno de los momentos centrales del año litúrgico y epicentro de la vida cristiana. La Semana Santa es un tiempo de oración y de reflexión que debe vivirse con recogimiento y con buenas acciones, o por lo menos eso es lo que consideran algunos habitantes del municipio de Ocaña. Pues yo digo que mucho recogimiento y estar con la familia y orando porque es una semana que hay que respetarla, que es tradicional desde muchos años y entonces uno que sí, compartir, que la gente vive bien, que aprovechen para descansar la mente y vivir en compañía de los amigos y de todas las personas. La armonía de Jesucristo por delante, de Dios por delante y todos los santos, con un buen comportamiento. Me imagino que con mucha devoción asistir a todas las iglesias y con mucha paz y con mucha reconciliación con uno mismo y con la familia. Es una Semana Santa que es para estar con Dios y la Virgen. Ahorita, en ese tiempo que estamos, se puede vivir en unión, en el hogar, con buenas energías y pidiéndole al Señor, orándole al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Esta semana antes de ir en reconciliación con la familia, estar con la familia en paz, hacer los padres con todas las familias, con todas las amistades y en regocijo. Para los católicos, aprovechar la Semana Santa es darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo de oración.